Hola, ¿qué tal? Esta vez nos vamos de viaje de una manera que antes no lo habíamos hecho, con una furgoneta camper. Vamos a hacer una ruta por Andorra y el sur de Francia. Yo soy María Jesús Tomé y mi familia y yo nos vamos a la aventura de la mano de Road Surcer. Dormimos en una camper, ¡qué divertido! Nuestro primer destino nos lleva a Graurroch, en Andorra, un sitio ideal para hacer lo que más nos gusta, senderismo. Las diferentes rutas nos llevan por una de las zonas de lagos glaciales más impresionantes del Pirineo. Nuestra siguiente parada es Foix, en Francia, en la región de Occitania, muy conocida por su castillo que parece extraído de un cuento de hadas. Cuenta con un casco histórico peatonal, por el que os recomiendo dar un paseo. Buenos días, desde nuestro siguiente destino se trata de Toulouse, la ciudad rosa, la capital de Occitania. Aquí se encuentra la Cité du L'Espace, la ciudad del espacio, un parque temático orientado hacia el espacio y su conquista. Aquí es posible visitar modelos a escala real del cohete Ariane 5, la estación espacial Mir y modelos de la nave espacial Soyuz. Está disfrutando como un enano. Muy cerca, en el barrio de Montaudran, está la Hall de la Machine, un espacio situado en una pista del antiguo aeropuerto de Toulouse. Aquí hay varias máquinas de espectáculos callejeros de la compañía La Machine, como este gran minotauro o esta superaraña. Muchos de los que nos seguís sabéis que hemos viajado muchísimo a Francia, pero tenemos un pequeño hándicap. Entendemos bastante bien el francés, pero no lo hablamos. Pero esto se ha acabado gracias a nuestro traductor V4, con el cual nos podemos comunicar con el 90% del mundo, gracias a que traduce en 108 idiomas. Cuenta con traductor de voz. También tenemos hamburguesas y perritos calientes. ¿Puedo pagar con Tartapod? Puedes pagar por carta de crédito. Gracias. ¿Un traductor de fotos? En fin, si no sabes idiomas, aquí tenéis vuestra solución. Y lo mejor de todo es que con el traductor V4 tienes internet gratis para siempre, porque cuenta con una SIM internacional incorporada con la que te puedes conectar en 200 países. Hoy nos toca Carcassonne. Fue uno de los primeros destinos de Francia que visitamos siendo pareja, así que ahora toca hacerlo en familia. Es famosa por su ciudadela medieval, la Cité, con varias torres de observación y fortificaciones de murallas dobles. Y por su castillo medieval. Y en Bernet-les-Benz, un pueblecito precioso del departamento de los Pirineos Orientales, en el sur de Francia, ponemos punto final a este recorrido en camper con road surfer. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!